El tío era malo, qué novedad Venga, vamos para allá, a donde las titis, a donde las churris, a donde las porretas Haciéndose, haciéndose pasar por mamás, es que... ¡Hola! ¿Pilla un cáncer? ¡Dite, Karrán! Acuéstate, me desharé de ellos y podrás dormir No pasa nada, Esperanza ¿Y si fingimos que es la hora de las visitas? Oye, perdona, no pretendía librarme de ti Es que las cantinas están locas, ¿sabes? Lo sé, créeme Pero, molan Yo solo quiero salir de aquí No creo que ninguno vayamos a salir de aquí O sea, tú sí vas a salir de aquí Oye, ¿necesitas algo? Nunca he ido a un partido de béisbol No te pierdes nada Podría escupirte cáscaras de cacahuete Es más o menos lo mismo Nunca he escalado una montaña Pero tampoco te has caído de una montaña No estás aquí por eso, ¿verdad? Nunca he visto un concierto de rock ¿Qué? Eso no es vida Necesitamos rock Yo te lo daré Verás un espectáculo ¿Qué quieres decir? Vas a ver el concierto de rock de tu vida ¡Ay, ay! ¡Pope! ¿Hablas en serio? Con el rock and roll Yo no bromeo Rock and roll, tío Te estás empezando a... Mina de pulsos Necesitamos una banda Ponte el gorro de promotor ¿En serio? Bueno, Wendy es muy buena con el loud Veamos si le va el rollo Bueno, menos mal que este no está tan lejos Este puedo ir andando Que no está tan lejos Es que va de grande, de verdad Corre como... Corre... Ya te digo, o sea Corre como el de Bucky, tío Es súper gracioso ¿Qué hago aquí, yo? Eh, Wendy Tengo una nueva misión para ti Basta de misiones Estoy harta de ser una rolera Y de esta ciudad En cuanto a regla este barco Me largo de aquí Estoy montando una banda Y necesito buenos músicos ¿En serio? Suena bien Una vez toqué el bajo en una banda, ¿sabes? Pero era una banda de garaje Admitida Genial Estoy emocionada ¡Yope! Por una vez Iría a darte una broma Pero no sé nadar ¿Crees que podrías acercarme al barco? Empieza a tirar de la... ¿Cómo? ¡Ah! Vale, 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 vale Con... No Ah, vale Joder con esto No jodas Tienes que enganchar dos arpones ¡Ale! Venga ¿Por qué no? De acuerdo Muy bien Ya te mueves A que le disparan Muy despacio A que le disparan El último muelle Muelle está abierto Usa los arpones Para remolcarme Tienen colgados Uh, ¿y eso? ¡Hala! No puedo poner minas, tía ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? Bueno, lo que puedo poner es esto aquí Uno aquí Hostia, como llove, ¿no? Ahora Y otro aquí Puedo poner Uno aquí Y otro ahí Hostia, un alado Que putada ¡No! La santa, hijoputa ¿No puedo montar? ¡No, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que te lanzo una bola de fuego, eh! Toma Por gilipollas ¡Suelto! ¡Suelta! ¿Dónde está el alado? Ahí está Esperemos que no seamos muchos A la banda, eh ¡Ya voy, titi! ¡Ya voy! ¡Venga! ¿Y eso? ¡Uh! ¡Gabrón! ¡Ole! ¿Ya te ha ido un ilustro ahí? ¿Ha matado a todo el mundo? ¡Qué gilipollas! ¡No hay! ¡Ah, vale, sí! ¡Ahí más! ¡De acuerdo! ¡Vale! ¡Ahora aquí es cuando tengo que proteger! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Otro responde suelto! ¡Ya, ya! ¡Oh, mierda! Me he puesto la necesidad No está ¡Ya! ¡Ya puedes llegar, eh! A mí no me toca la nariz ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que nadie llega! Está caído esa ¡Ah, no! ¡Y aprende a nadar! ¡No pienso bajar de aquí Hasta que ya no haya peligro! ¡Vaya por Dios! ¡Peleaos un poco entre vosotros! ¡Osita de peluche! ¡Voso! Ya está, venga No hay más, ¿eh? Ya no hay más Bueno, más sí que hay, pero... Vale, ya tienes bajista ¿Cuándo es el concierto? Necesito tiempo para practicar Esta noche En mi base del centro Vale, nos vemos allí ¿En qué base? ¿Es un batería? ¿No son una especie de mendigos con novia? Sam, necesito un batería Creo que Forking toca la batería Lleva una insignia de percusión en su banda No es que me fijen sus pechos Ni nada de eso ¿Sabes dónde está? Sí, en la sala de conciertos Le diré que vienes a verla ¿Dónde tengo que ir? ¡Ah, mira! Que cerca está Genial Vale O sea, ¿qué va a hacer todo el grupo de chicas? Que no me importa, ¿eh? Mejor Chicas rockeras ¡Jo, jo, jo! A ver, Forking Espera, es Forking o Forza No era Forza ¿Sí? ¿Te interesa? Claro, pero necesito la batería ¿Hay algunos tambores en ese camión de ahí? ¿Dónde? Déjame a mí ¿Ese de ahí? ¿A que sale algo? ¿A que se lo lleva algo? Encontré la batería Y algunos tambores Taiko ¡Cuidado! ¡Vienen revezones! ¿Dónde? ¡Detrás! ¡Holo! ¿Estás bien? Sí Pero ahora tenemos un problema con los colgados Espera un momento Creo que hay que saltar sobre todos los tambores antes de golpear el último ¡Vamos! ¡Golpe cuerpo a cuerpo! ¡Elegante reacción Taiko en cadena! ¡Ah, amigo! Ya lo pillo Si activas todos los Taikos en una cadena Puedes matar a todos los colgados de golpe ¡Ah, mira qué golpe! Luego podré ir a recoger mis tambores ¡Porque eres una vaga! Sí, vale Ahora cierra el pico Tengo que concentrarme Sí, porque si me caigo la me ha jodido ¿Dónde está el último? Está aquí arriba ¡Ah, zumba, güey! Bueno, quedaría uno más, ¿no? Vale, dos más Sam, no Es demasiado quejica Floyd tampoco es demasiado Floyd Es demasiado Floyd ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal yo? Festival de rock, ¿eh? Sería mucha casualidad Pero probaré Venga, no está muy lejos Lo bueno es que No está lejos ahora, ¿eh? No me lo están poniendo nada lejos Mierda Solo me faltan las palomitas ¡Guay, qué licua! A ver ¿Quién está por ahí? ¿Qué? ¡Joder! ¡Eres Kim Buso! ¡El de los Melvins! ¿Cómo? Más o menos Estoy montando un concierto Para unos niños enfermos Tengo bajo y batería Pero Necesitaría un líder ¿Un concierto benéfico? ¡Ole! Me apunto ¡Cojonudo! Tengo una base a varias manzanas Nos vemos en unas horas Conozco el sitio Allí estaré Oye ¿Te importaría retirarte un poco? ¿Así? Wow ¿Vas a venir esta noche, no? Le he dicho que sí Sí, lo has dicho Gracias, vas ¿Sigues ahí fuera? No O sea No a propósito Estoy Atándome los cordones Está demasiado Está demasiado canchoto Está muy emocionado Los Melvins Van a tocar En mi base A veces Esta del fin del mundo Está de puta madre ¡Joder! Si no mueren Sí A ver A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Viaje rápido Y vamos a Hacer la misión secundaria ¡Ay! Qué bueno De verdad ¡Ay! Los Melvins Van a tocar En mi base Ya la has dicho Ya la has dicho Ahí está Melvin ¿Este quién? Ah, vale El que me... A ver Munición Armas Por curiosidad Si tiene algunas nuevas armas Por aquí ¿Viene a proximidad? No Por curiosidad Estoy mirando por curiosidad A ver si tiene algo interesante Me suena el móvil Por ahí No sé ¿Esto qué es? ¿Mejor o peor? Oye No bajes la guardia Ahí fuera hay cosas Oye ¿Sabes cómo mejorarían los depósitos aún más? Si lo haces tú Ve a matar robots de fisco Y rebusca entre sus entresijos Necesitas piezas como esta No tengo ni puta idea De para qué sirven Pero parece importante ¿Verdad? Ah, qué bien Tráeme 5 Deberían bastar Para meter el turbo A los depósitos ¡Ve qué contento estás! Se ha puesto gachondito El cabrón Parece a Will Smith Turbo es una buena palabra Fisco debería haber llamado a su bebida turbo En lugar de overcharge ¿No crees? Los de marketing la cagaron claramente Nunca confíes en los de marketing Allá vamos Nunca confíes en los de marketing Nunca Vale, a ver ¡Yepa! Eh, la electricidad Vale Vale ¡Qué puta madre! ¡Estabas! Uno grande Tengo que matar ¿Tengo que matar todos? ¿O...? ¿O qué tengo que hacer a mí? Que no lo sé exactamente ¿Eh? Será mejor que coja esa Ah, vale Que tengo que matar Vale Tengo que matar Y luego Después Eh... Son cuando los copos Ahora, ahora sí Ahora me he enterado Ah, va Qué cabrón ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bukake no, eh! Tío Qué puntería tienes, ¿no? La vida ¿Y te crees que nací ayer, no? ¡Cabrón! ¡Pero! ¡Druyete! Vamos a tirar De estos aquí Oh, tengo balas Lo bueno es que es Esta misión es Tirar todo el rato delante Alante, 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 alante Eliminar Romper Romper Destruir ¡Yup! Será mejor que coja esa ¿Dónde está la pieza? Ya tengo una Faltan dos Venga, dos Se toman por saco la pantalla Quiero ver el concierto La verdad El rock and roll De los buenos Tío Venga, venga A ver si aparece Dármelo ya, anda Ah, vale Es que están Me gustando Contra la mierda ¡Coño! ¡Cuánta cosa! Estoy haciendo mi trabajo Ah, mira Dios mío ¡Coño! Suba ahí ¡Ostia! Si me limito a observarlos ¿Cuánto tiempo aguantarán Dando vueltas? ¿Qué demonios Estás haciendo? Vale, a ver Se hace Está haciendo el tonto Al personaje Y esta ¡Hola! Desapareció De la nada Sí Se le ha comido Se le ha comido Un robot Venga ¡Corre! Ah No tengo para ponerme Los que es para No jodas Yo no tengo munición ¡Casi! Es lo que no Toma ahí Bien padre ¡Grande! ¡Grande! ¡Déjadme! ¡Déjadme! ¡Ostia! ¡Que me mata! Me mata Me mata Vida Necesito vida ¿Dónde hay vida? ¡Hostia tío! Estoy muy jodido ¡Hola! Ah vale Mira Parece ser que se graba Lo que pasa es que no tengo balas Ya Tío Tío Es que no tengo balas ¿Y ahora qué hago? Es que no tengo balas Y me están dando una paliza de puta madre Darme la mierda ¡Ya! Coño Coño Mierda Uno de ellos Me quedé sin balas ¡Aaah! ¡Muérese cabrón! ¡No! Me encanta Me encanta Me encanta la manera de resistar Por fin Dame la mierda Esta No, de verdad Me he puesto a comprar Más balas otra vez Me he quedado Me he quedado sin balas Me he persigido a alguno ¿No? En plan En plan cabrón Tío ¿Pero por qué te caes? No te caigas Por favor A ver Mierda A ver Hostia Papa Salta bien Papa Joder Estamos en todo Lo que se menea Estupendo Estos chismes del infierno Van a dejar los depósitos De puta madre Espero Así se hace Venga Epa Vale Ahora como subo Vale Por aquí A ver Véndeme Véndeme balas Porque estoy Es munición Fabricada a mano Así que Que te dure No quiero No quiero Se ha cortado ¿No? Teme a la barca Vale A ver ¿Dónde tengo que poner? Ah En estos tres sitios ¿No? Es que no sé por dónde van a venir Pero A ver Vamos a poner Uno aquí Vale Uno aquí Vamos a poner Uno Vale Joder Es que se me olvida Como si Coño No te pongas a hacer un poco el tonto Esto viene de lujo Es que no sé si vienen por aquí No Por aquí no creo que No creo que vengan Esto no se lo que hacía ¿Cuánto tengo? Tengo Tengo 30 Mira Voy a poner uno más Y otro aquí Venga A ver Creo que los he puesto En el mejor sitio ¿Eh? Y me da que no Pero vale En ese caso Ya protegeré yo esa zona A ver Paz Las Catrinas dan mucho miedo Es hora de molestar a los vecinos Yeah Robando 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 Uno, dos Robando Estuvo muy bien Eso es quedarse corto Hiciste feliz a un niño Con anginas Con anginas Tampoco es que haya salvado al mundo Ni nada así Tenía anginas ¿O no? Yo lo sé ¿Anginas? Creí que tenía cáncer Te la han jugado Te la han jugado Qué hijo puta Estoy orgulloso Necesitamos un poco más de tiempo Para prepararnos Que aguantar bien Se viene Coño Estoy seleccionando a este Perfecto Venga Venid Hostia Que viene más Joray Bah Son dos minutos De nada Tío Eh Qué cabrón Ese ¿No? Creo que va a ser mejor Dejadles entrar Pero ¡Ja, ja! Si el concierto No empieza pronto Nos iremos ¡No! Ten un poco de paciencia ¡Wendy está en ello! ¿Verdad, Wendy? ¡No! ¡No! Están atacando una caja ¿Cómo que una caja? ¿Dónde? ¿Qué caja? ¡Qué cabrón! Ese de ahí ¿O cuál? ¡Eh! Ya casi estamos listos Vamos a perder una caja A los críos No les va a gustar nada ¡No vale! ¿Cómo ha entrado este aquí? Están atacando una caja ¿Pero cómo atacan las cajas? Acabamos de perder una caja ¡Protege al resto! Segunda caja ¡Venga, no podemos defraudar a los chavales! Ya está, ¿no? ¡Hola! No parece Unos mal que ahora se termina ¡Sí! ¡Alucinante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto mola mucho! Bueno ¡El copyright! Solo me queda una Si los trucos rompen las cajas de fusibles Arruinarán el concierto Si mis niños se ponen tristes Será tu fin ¿Te puedo matar a ti? ¡Están atacando una caja! ¡No! 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 ¡Vamos! Casi, casi mejor proteger una que... Mejor, ¿eh? Mi trabajo aquí ha terminado. ¿Qué? Mary Poppins, chaval. ¿Qué? ¿Qué? Creí que te matarían rápido. Luego pensé que te mataría yo. Pero ahora tengo muchas ganas de estar contigo. Hasta que te maten. Es la cosa más bonita que me has dicho nunca. Ah, ah. Te equivocas es esta. Te enseñaré a acceder a la sede de Fisco. Pero meterte es a lo máximo que puedo arriesgarme. Si nos matan contigo, los chicos estarán sentenciados. Vale. Creo que tengo un plan. ¡Oh! Dios mío, he sufrido un poquito. Super tenso estaba ahí. Sam, ¿dónde estás? Estoy casi en el paso elevado. Vale, nos vemos a ti. Que tenso estaba ahí, de verdad. Ah, bueno, mira. Lo ves por todavía pronto. A ver, ¿y esto? Hola, qué casualidad. Justo iba a llamarte. Estaba pensando que... Cuando te pones a pensar, pasan cosas malas. Joder, si pasan cosas malas. Eso no ha tenido ninguna gracia. Que no. Tienes que esforzarte más. Bueno, ya que has conseguido que los inadaptados colaboremos, debemos mostrárselo al mundo. He hecho una bandera de las facciones unidas. Úsala para sustituir las banderas de Fisco por la ciudad. Ah. Oye. Eso está bien pensado. Vamos a ocuparnos del centro. Eso está muy bien pensado, la verdad. Me ha gustado tu idea. Tu idea me ha gustado. Es hora de mostrar a todos que Fisco ya no pinta nada, ¿vale? Bueno, menos por todos esos putos robots de mierda. Putos robots de mierda. De mierda. Bueno, vamos a subir a ver. Lo ves por aquí. Ten cuidado, te apuesto mi cuarto pezón a que Fisco no entregará sus banderas sin luchar. ¡Gana por la bandera! Ah, tengo que aguantar. ¡Eh, que joputa! ¡Cabrón! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah, mierda! ¡Han vuelto a detenerla! ¡A ti sale para arrancarla! ¡Déjame! ¡A ti me matan! ¡Ah, mierda! ¡Han vuelto a detenerla! ¡A ti sale para arrancarla! ¡Han vuelto a detenerla! ¡A ti sale para arrancarla! ¡Venga, aguanta! ¡Dío! ¡Pesado soy! ¡Han vuelto a detenerla! ¡Han vuelto a detenerla! ¡A ti sale para arrancarla! ¡Venga! ¡Hurra! ¡Una menor! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Hurra! No me lo recuerdes, no me lo recuerdes. ¿Y si probamos tu madre, cabrón? ¡Carda, eso es morir, eh! ¡Fuera! ¡Fuera! Venga, te voy a postar otro más. Queda uno, ¿no? Te voy a postar otro. Queda el que más lo posta. Vamos a ir por acá, tengo que ponerlo. Vamos bien, solo queda una bandera. Vamos allá. Está otra bandera. ¡Yuu! No está tan lejos como otras veces. Bueno, no está tan lejos. Un poquito así que está. ¡No te caigas! Bueno. Ah, mira, ahí, ahí, ahí. Para ir seguro por ahí. No, 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 no. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Dónde? ¡Dejar de pegarme! ¡Sos es uno pesado! ¡Tú! Como le golpeas, te mato. Quédate ahí, eh. Quédate ahí, he dicho. ¡No! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Puedo verla desde aquí! Bueno, no, pero... Imagínate lo orgulloso que estarías y pudiera. Pero todavía no hemos terminado. Quedan más banderas por colocar. ¡No jodas! ¡Ven a verme cuando quieras colocar la siguiente! ¡Oh, no jodas! Más banderas, tío. ¡Oh, tío! Más banderas. Esto va a ser muy pesado. ¡Oh! ¡Oh, la voy a... ¡Hostia, tío! Tío. Más banderas, ¿no? Esto va a ser súper pesado lo de las banderas. Lo estoy viendo. Tú podrías darme más balas, ¿no? Me das unas mierdas de balas. ¡Que te joda! ¡Seguro que son tres misiones de banderas! ¡Las banderas están en el distrito industrial! ¡Ya, chaval! Voy a ir así una mierda. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué padre! ¡Espera, espera, espera! ¿Cuál es la primera? ¡Ah, la primera está aquí! ¡Joder! Voy a terminar esta misión. Silla. Y me voy a dar un de pequeño descanso. No jodas. ¿No hay que esperar más tiempo de romper? No golpes la bandera. Yo estoy por ahí. ¿Cómo? ¿He vuelto aquí con mis gilipollas? No vale. Vale, una ya está. Serán tres zonas, seguramente, lo de las banderas. Tres zonas, seguro. ¿Verdad? ¿A mí? ¿Las entras? Hostia, es verdad, los que gritaban que eran los que explotaban. Hace mucho que no veía antes ya. Tira por aquí. Bombón, bombón, bombón. Tira. Salta. Mierda que no llego. ¡No! Joder. 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 Me falta que me lo digas. Ya lo sé. ¡No! ¡Hijo de puta! Joder, es que me caigo. En los tres últimos segundos. ¡Gilipollas! ¡No he dado tiempo! Vale, no estamos muy lejos los que viéndoles aquí. ¡Golos! ¡Que no me pegue! ¡Que te jodan! Ya verás. Te vas a joder vivo. ¡Hala, venga! ¡Dispararle! Ya está, por fin. Dime que hemos terminado. No hay más. Bueno, va a haber, va a haber, va a haber, va a haber, va a haber mínimo una más. ¡Bien hecho! Eres una máquina de izar banderas. O sea, no literalmente. Tú eres mucho más que eso. Bueno, da igual. Vuelve cuando quieras colocar la siguiente. ¡Hijo puto! Bueno, un pequeño, un pequeño descansito. Voy a ir allí a grabar al menos. Y... voy a dar un poquito, un pequeño descansito de este juego. Y un juego de un rato ya. Vamos a comprar balas. Yactos sombreros. Cuidará bien de ti. Es eso. Yactos sombreros. ¿What? Ah, ya veo.